Bueno, es el primer encuentro que yo me encuentro a gusto. Es el primer encuentro en el que siento que mis jugadores tienen ese carácter del Gran Canaria. Es el primer encuentro en el que somos capaces de trabajar ante la adversidad. Yo creo que hemos marcado un camino. Bueno, está claro que de momento no nos sonríe la fortuna en ciertas situaciones, ciertas decisiones. Pero creo que hemos encontrado por donde debemos de ir. Hasta ahora he estado peleando mucho por intentar que el talento de nuestros jugadores estuviera ahí y pudiera tener esa capacidad de divertirse en la pista. Y creo que me estaba equivocando. He dado un cambio radical en mi pensamiento, en mi vida, en estos momentos, como para decidir que los encuentros se ganan o se pierden. Pero Gran Canaria no los puede volver a entregar nunca más. Nunca más. Carlos Sánchez, el GSE Basket News. ¿Por qué no jugaron a Medeo y Beirán? ¿Tiene alguna molestia? Sí, ellos han arrastrado un poco molestia en los últimos días y bueno, pues tampoco queríamos forzar esta situación. El domingo pasado contra Unicaja yo estaba disponible, pero bueno, por decisión técnica el entrenador decidió que no jugara. Es verdad que hemos perdido varios partidos e intentó buscar un cambio y esa fue su decisión. Lógicamente no fue de mi agrado porque en estos momentos como vamos y bueno, siempre he querido jugar. Pero lo acepté. He hecho lo que he hecho siempre, ser un profesional, trabajar más, animar a mi equipo todo el rato en el banquillo y estar preparado para la siguiente oportunidad. En ningún momento hubo ningún encontronazo. Como he dicho, fue una decisión técnica y bueno, ya el miércoles se vio que las cosas volvieron otra vez a su camino. Hay dos temas, claro. Primero, metimos en un conjunto de preguntas dos situaciones que son distintas. Una, por un lado, está el tema de Javi Beirán y por otro lado, ese mismo día que no jugó a Madero de la Valle. Creo que son situaciones diferentes en cuanto a Javier Beirán. Javier Beirán es un hombre que siento cercano, es un hombre que siento como capitán y como hombre de trabajo que está siendo ahora mismo importante para ayudarnos a que ciertas circunstancias deportivas nos estén cambiando. Es verdad que fue por una decisión de que tomé la decisión de apostar más por Beirán, por Surna en este puesto al 3, por tener una situación de mayor cantidad de rebotes o subir en este número de rebotes. Y es verdad que esta situación se debió mucho más a nivel estratégico táctico que a nivel de lesión. No había ningún percance en este sentido. Y el caso de Amadeo, bueno, pues Amadeo creo que es un excepcional jugador que le está costando muchísimo comprender un poco todas estas circunstancias de, bueno, pues el grado de dureza, el grado de exigencia física que tiene ahora mismo esta competición. Y el entrenador está tomando decisiones muchas veces duras porque yo no puedo seguir viendo esta circunstancia de perder de 20. Es verdad que los jugadores están todos en una misma dinámica, están todos en un buen grupo, pero lo que sí que es cierto es que, pues ahora mismo, Javier es un capitán unido al grupo, Javier es un capitán con el que siento buena relación. Y repito, él en ese momento aposté más por Surna en ese partido de Unicaja que por él. Pero bueno, las cosas de familia a mí me gusta solucionarlas en casa y tenerlas en casa. Y con Javier todo lo contrario. Repito que es un hombre cercano y es un hombre que realmente está haciendo un trabajo. Con Amadeo nos está costando, repito, entender de aquí esta problemática que tenemos alrededor un poco de entender ese grado de dureza o ese grado de exigencia que tiene la competición. Pero solo tenemos un objetivo. Solo tenemos un objetivo. Buenos días, entrenador. Mucha suerte para el partido del domingo. Gracias. Respecto de lo que estaba hablando antes, de la decisión táctica al alero de que John Surna jugara más en el partido del domingo pastado, ¿eso quiere decir que en caso de haber tenido, por ejemplo, problemas de faltas, hubiese entrado a la pista Javier Reynao? Bueno, sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Pero si os parece, y no es porque yo quiera rehuir a ninguna pregunta, nos centramos un poco ya en Obradoiro o vamos un poco por Obradoiro porque si lo veis así me parecería correcto, ¿vale? Amadeo, repito, lo primero que tiene que cambiar es su forma de entender que aquí no se regala nada, que esto es una liga donde te cuesta muchísimo anotar, donde te cuesta muchísimo el trabajo de defender, donde Amadeo lo primero que tiene que hacer es pensar si yo quiero, yo quiero estar aquí, yo quiero pelear por este equipo, yo quiero de alguna manera sufrir ante las circunstancias que no me sean positivas Amadeo es un excepcional chaval, pero la vida no es fácil para nadie, es un hombre que para nosotros es muy importante y que como digo siempre, yo me puedo equivocar en muchísimas cosas de decidir quién juega o quién no juega, pero los jugadores al final, las decisiones para jugar es lo que ellos den en la pista, lo que ellos hagan. Ojalá que Amadeo se centre, ojalá que Amadeo entienda cómo es de física y cómo es de importante esta competición y en el club en el que estamos jugando, porque creo que es un excepcional chaval y excepcional jugador que está despistado y si tengo que hacerle entender de la manera que sea, pues de la manera que sea le vamos a hacer entender que hay cosas que no son negociables, hay cosas que son de grupo, y yo creo que, repito, con lo buen jugador que es, soy el primero que está fallando, igual que el primero que falla cuando los resultados no son positivos es el entrenador, pero jugará o no jugará va a depender de él, no va a depender de mí, va a depender de cómo entrene, va a depender de cómo se sacrifique. Es que hay cosas que un entrenador no puede negociar con ninguno de sus jugadores, sean los que sean, y es nuestro grado de implicación, de esfuerzo, de sufrimiento, ganando, perdiendo, ex máximo. Eso no tiene ningún pulso con nadie, y a mí a veces me falta que cuando hemos perdido ciertos partidos, recordad que hemos perdido varios partidos de 20, joder, somos Gran Canaria, no podemos entregar un partido, aunque al final se pierda de 20, pero yo no puedo permitir, haré lo que tenga que ser necesario para que, pues esta dinámica que el grupo está cambiando, es verdad que es problemática, porque los viajes son absolutamente increíbles, llevamos cuatro días ahora mismo fuera para jugar un partido, no hemos podido entrenar en toda la semana, pero esto no es más que una excusa, lo demás no tiene más que este sentido. Y a tu pregunta vuelvo a repetirte, Amadeo jugará si él quiere, porque el jugador tiene capacidad para jugar toda la que quiera y un poco más. Yo no voy a intentar que Amadeo se sienta cómodo ni se sienta feliz, la comodidad la odio. Si Amadeo se quiere quedar aquí, este es su sitio. Si Amadeo quiere trabajar con nosotros, este es su hogar. Y si se quiere marchar, pues sencillamente su entrenador le dice, no quiero a nadie que no muera por este club y por este equipo, punto. ¿Vale? Bueno, con Javi he tomado la decisión de apartarle del equipo porque digamos que entendemos la capitanía de Gran Canaria de distintas maneras y por eso he tomado de momento esa decisión de dejarle fuera del equipo. Lo que es entrar en más detalles no lo voy a hacer, así que te voy a decir un poco lo que me parece el motivo principal.